Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Hoy voy a traer un mazo de runico, de carga mágica, con la quimerita gigante. Mazo que ahora mismo al que más me gusta a mi de runico, de todos los que hay. Que creo que está bastante bien. A ver, quimera que dice. Pues nada, un mazo con muchos hechizos, como veis. Perpicancia, espada de serafim, misis mágicos, robar... Esta versión lleva 2-2 de hielo. Calilostro, que me parece una barbaridad de carta. Mano en el destino, que decide esta carta, robar por cero. Y yo llevo al principio 2 Destructora de Llama y digo, bueno, ya que me tocó la Arulamaya, voy a cambiar un Destructora de Llama por una Arulamaya y lo probamos. Y hay algunas partidas que me han venido muy bien, otras partidas que tampoco he hecho mucho. Pero bueno, no está mal, ¿vale? No es... Yo no me metería atrás de allá. Pero una, por ahí, y en algún empanejamiento así, control, héroe o te sirve, está guay. Volvemos con la runi, que si acuerdas es la versión anterior que nos llamaba runi. Y runi me encanta, ¿vale? Pues, ¿qué decide el mazo? Robar, 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 quimera gigante, ganas partidas, ¿no? O sea, el resumen del mazo. Vamos a echar unas partidas, vamos a probarlo y a ver qué tal. Vale, tenemos aquí un Dracónico, subiendo. ¿Pueda ser el ring guard contra quimera? Puede ser, puede ser. El búho mágico, siendo el primero, nunca me entusiasma, así que me lo voy a quitar. Conocimiento de mana ya vale. Así me potencio el Rafael de Viento para romper algo. Y ya está. A ver si entra Draug, que es lo más importante de este mazo. Este mazo tiene muchísimo Draug. Pero necesitas que entre para empezar, ¿no? Para empezar a robar. La primera no, nunca he tomado de primera. Va a jugar esto. Simplemente me va a dar un coste 2. Está bastante bien. Buffo ya la ráfaga de viento. A ver si juega eso. Todavía no sabemos qué es, ¿vale? Fue Willow en todas las listas porque está rota. Supongo que sea Ramp o algo parecido. Ramp, pues... Ramp es lo más fuerte. Hay alguna gente que juega a Lingon y ya los más locos juegan PDK. Pero los más locos, como yo, bueno... Muy poca gente juega PDK. Por esto... Venga, por segundo. Y bueno, solo tengo 2 hechizos, ¿no? Pero estos 2 hechizos van a ser muy patentes. Y por supuesto lo voy a sacar el búho mágico. No pasa que le cae, ¿eh? ¿Sabes cuál es esa carta? No la ven otra vista. No juega nada. Prefiero jugar el búho en el siguiente turno, evolucionarlo. Y utilizar el Darby y el otro de la barra. Ya que no tengo Draug. Y este mazo sin Draug. Se va al carajo. Necesitas Draug. Draug sin Draug. Infinito Draug. Si tienes 1000 cartas de robar, tienes que ir. Vale. Vale. Parece correcto. Bueno, además tengo 2 Quimeras gigantes. Carta de Draug y Marás. Ha acabado mi vida. Vale, dame aquí un poquito de Draug. Un poquito, un poquito. Vale. Rooney. Rooney. Y tiro Rooney, vamos. ¿Qué vas a hacer? Ahí está. Ya vamos. Ya estamos con... La mano guapa, ¿no? 7 cartas, 8 cartas. A ver. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A ver, si me entran un chiquillo muy fuerte. Bueno, que esto pega de... 20.000. ¿De cuánto pega esto? 9. Madre mía, las quimeras ¿Qué por gastar esto? He pegado 11, tío No me gustaría gastar esto de pegar 11 No voy a evolucionar ahí, punto Me mató su bicho Con esto me gustaría matar algo un poquito, no me acuerdo Me luché dámela, para que tenga más valor Así yo me lo llevo, ahí La evoluciona, venga ¿No? ¿No? ¿No la evoluciona? La evoluciona, no quiere Vamos a jugar esto ¿Cuánto cuesta? Cuesta uno, no sé si lo puedo matar La primera tengo Mete de 12 Mete de 16 Vale Abrazo, primera quimera O la tercera incluso Puede estar guay La ciudad haka El super bichaco Si esa ciudad haka lo puedo matar Es un problema, tío Eso es bastante problema A ver La metí de 16 No lo mataría Como no lo puedo matar Voy a jugar la primera más gente Quimera El super bichaco El super bichaco Lo mataría El super bichaco El super bichaco El super bichaco Lo mataría Vamos primero a dar la cara Porque este golem quiere pegar Un poquito de... Venga, un decisión más, ¿por qué no? Yo no soy B, ¿eh? Quiero retirarlo Parece que robaba Vale Para terminar la partida, victoria Contra una PDK Curioso, PDK Vamos a... Vamos a echar otra Misil mágico me gusta Porque me da draw Esto es muy caro para tenerlo ya Me voy a quedar misil mágico Y la rafa de viento Y runny Corre ¿Vas a hacer un mirror? Si a un mirror no me importa donde sea el primero, ¿eh? Porque le meto primero la quimera gigante Tiene pinta, ¿eh? Vamos a full a robar, ¿eh? Podría ser planteable cogerme con runny Ya que no tengo la quimera gigante del de daño, ¿eh? Voy a que lo haga Porque si no me sale la quimera gigante, no me da la quimera gigante, no me da la quimera gigante en la mano Y yo quiero ganar la partida Quizás si me cojo el de hacer daño y se lo puedo jugar en turno 7 o así No me da la quimera gigante, no me da la quimera gigante en la mano No hagáis eso nunca, ¿vale? No lo hagáis Gracias por darme 100 puntos Vamos a ver otra partida Vale, futuro único La partida anterior No pasa algo Vale, me ha quedado lo mismo, el misil mágico Somos primero, de nuevo, muy bueno Vale, vamos a pasar con misil mágico Ráfagas de viento Esto es bueno, que lo bueno del misil mágico es que se lo va a tirar a la cara No hay da que tenga bichos para robar cartas y hacer daño Y vamos aprovechando nosotros de eso Mira, este bicho va a bajarse baratito Va a sacar un poco de tontería porque como asomamos seguramente un mirro Yo bajaré el destructor de llama y él me lo matará con una rafa de viento o algo así Vale, eficacia, siempre lo primero Y un golem El vuelo combinará con un dardo de hielo Para sacar el bravo Para tratar de sacar el bravo, lo mismo no baja bicho en toda la partida Pero sería raro, ¿no? Algún bicho bajará Que sea un búho Si no se me quedan muertas las fiestas, ¿no es cierto? Si no, baja bicho Siempre bajamos Son muchas muy buenas Se me quedan muertas las fiestas Y si me quedan muertas las fiestas Esto, al final, se me ha dado a ti. Si, mientras no tenga necesidad de bajar bicho, no lo voy a bajar, eh. Los datos, ahora me los voy a guardar, bonito. Esto se va a poder lanzar tu propio bicho, otra cosa. Se va a bajar bicho. Se va a bajar bicho. No puede evitarlo. Ya, esto. No puedo pasar por cero realmente. Voy a bajar bicho yo. No, no por nada, sino por vaciarme la mano. Son cartas que me sobran. Madre mía. A ver si me lo he guardado un poquito. No, no me da bien. Ya, no por nada de eso. No puedo pasar por cero. Pues nada. No puedo pasar por cero. No puedo pasar por cero. No puedo pasar por cero. Claro, una marea de mí Ah, cuando hayan todas las primeras No puede nada, simplemente está bufando el hechizo Entiendo A la quimera no vamos Las dos Por esto Pues me va a matar, si tiene la quimera muy cargada No creo que gane esta partida Pues está Creo que no he jugado muy bien en Mirror De esta forma también es cierto Que yo he robado muchos ramaballs Y en Mirror tener todos ramaballs es muy malo Porque si juegas muy poquitos bichos Quizás no debería haber bajado ningún bicho No sé A un Mirror complicado para mí No me he acostumbrado No vamos a hacer la última partida ya Vale, no lo vamos a quitar todo Madre mía, doble quimera Aquí el hechizo de runi De daño Es útil contra Clarita Es de los pocos emparejamientos que he visto yo que realmente se ha útil ese hechizo Quizás en alguna partida que no te saca la quimera O que sepas que va a mitigar el daño de alguna forma O con alguna carta Para estar el otro jaguar también, ¿no? Pero normalmente es eso Y lo vamos a coger Aunque aquí tenemos dos quimeras Podríamos no cogerlo Pero... Puedo también cogerlo, depende Tengo dado Vale Ya tengo mucho dado Ahora sí que lo voy a coger Supongo que a jugar ahora un amuleto El robo a Drago El robo a Drago Esto me lo matará Vamos a pillar el chiste ese Va a intentar jugar en el 7, en el 8 Y luego ya lo matamos con la quimera A ver... A ver... ¿Quién me hace con mi 2, 3? Seguramente sacará un bicho y me lo ultrará y me lo matará, ¿no? O lo mismo, ¿no? O lo mismo, ¿no? Simplemente he jugado un amuleto y me pega la cara del 1 O lo mataron antes Vale Vale Vale, vale la portuga Vale Salgo y me lo solo me interesa Bueno, no sé Solo te vas a utilizar Duro, ¿eh? Ya todo así, ¿no? Vale, correcto. ¿Dónde puede curar el hechizo de Caio Yostro? Eso debería tenerlo en cuenta. Pase turno, machote. Gracias. Vale, la madre está guay, ¿eh? ¿Qué hacen de uno? Madre mía. Van a jugar con Álvaro de la Maya. Eso va a quedar guay, ¿eh? Realmente. 3-5-1, lo puede matar con el hechizo, puede matarlo con el de Hojalata. El del T, el caballero de Hojalata ese. Vamos a ver. Me gusta pensarse las cosas, ¿eh? Eso es bueno. Vale, la evolución a él me lo mata simplemente, ¿no? No tengo ni idea. Bueno, vamos a activar esta habilidad. Primero Chuli. Ahora vienen los turnos de empezar a jugar cosas sin parar, como un loco. Me mola que me haya salido una partida, por lo menos la vemos. Hay que cobrar una malla en la habilidad vendida, ¿eh? Aunque me la maten, la habilidad ya se queda para siempre. Ah, está pensando, tiene un 5-5. Debería ir a algo de mesa, y ahí es cuando yo me voy a aprovechar y voy a empezar a tirar Rammobals. Y esto es gratis. A ver si esto lo podemos jugar en turno 8, con suerte. Y nada más, remato una quimera mucho más fácil. O puede ser incluso las quimeras solo para limpiar. Porque con esto ya directamente lo matas, poco a poco. ¿Que no juega bichos? Pues nada, me fastidiaré y jugar el manuel de destino a pelo. Y ya está. Y le pego se me van a cargar, es verdad. ¿Veis? No quiere bajar muchos bichos por eso mismo. Para no darme hechizo. Quizá esto se me puede quedar muerto en la mano. Con esta mano, con dos quimeras gigantesas. Yo creo que hubiera sido mejor pillarlo y de robar. Tiene cualquier temor. Es una forma que quería incinerar un lock en que el que tal pueda ser bastante bueno. Es bueno porque se me va a hacer mucho gusto. Pues yo creo que la entrada del nombro más. Pues yo creo que no tengo nada que hacer más fácil. Lo puedo creer lo que sea... Casi todo. No, es algo que hay que hacer. Tu eres tan difícil de lo que más puedes hacer. Tiene que ya te vas a dar el gran manto. No te vamos a tomar el el gran manto. Por qué. El gran manto es... ¿Puedo hacer que que sea? Lo hace que sea el gran manto. ¿Puedo encañar? Vamos a entrar, vamos a entrar Y con la carga mola mucho Así que tú no le vamos a jugar esto No pensás que hay mucha presión para mí Si me juega ahora mal el 3-7 no me pega el 3 o 2 o 5 Es muy poquito la mano ¿Qué va a hacer muchacho? Lo va a evolucionar Lo va a evolucionar Lo va a evolucionar Lo va a evolucionar Vamos muy bien No me va a complicar 6 y 2 Vamos Esto lleva cuando mete Lo va a evolucionar Esto está muy bien porque le he quitado Su ofensión Hay que tenerlo Vamos, vamos Bueno, pasa algo Pero si no No Estos son con inventa 14 Vamos a subir y pillar la maldición No ha ayudado mucho Ha ayudado mucho ese daño Pensad que si su... Quizás hubiera metido más con la skinnera Yo creo que hubiera ganado igual, pero... Si se hubiera complicado la partida Se hubiese superado mucho, lo que sea La maldición es bastante buena Bueno, pues... Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si así podéis darle al like Podéis suscribiros Para saber cuando suba nuevos vídeos Y... Suelta un beso conmigo y no dejaros Adiós